Nada más la más grandecita y bonita de las hijas de Peña, presume en las redes sociales su noviazgo. Paulina Peña ha manifestado a través de las redes sociales estar perdidamente enamorada de Luis Fernando Tena Alonso, hijo del técnico de León. Paulina ha presumido su amor con Tena Alonso desde hace más de un año con fotografías de sus viajes a través de África, Turquía y Bali. Fernando Tena tiene 24 años de edad y el año pasado se graduó de la Universidad Iberoamericana. Paulina Peña fue muy cuestionada hace un par de años por llamar al pueblo mexicano prole, así como bola de pendejos. La reacción me parece bastante obvia, era proteger a su papá, pero creo que las formas no eran muy adecuadas. Retomando que Peña Nieto ya es suegro, creo que el amor no se le debe de negar a nadie y Paulina Peña tiene derecho a ser feliz, de hecho se le ve contenta en las fotografías, lo que causa a mi parecer bastantes dudas es de donde puede sacar dinero a este par de jovencitos para esos viajes carísimos alrededor del mundo. ¿Acaso son el tuco de Breaking Bad? Suena como de broma, pero creo que este es un video muy adecuado para el 14 de febrero y pues Peña Nieto ya es suegro oficialmente.